Yo estoy lavando la ropa. ¿Qué más? Yo estoy lavando, yo estoy, voy a cocinar, voy a lavar los trastes, ahorita necesito hacer mucho trabajo, voy a hacer los suelotes, ayudarme a mi abuelita. Estos el toro. ¿Cómo estás tú? Bien. ¿Y qué hiciste con los, qué vas a hacer con los elotes? Voy a, yo voy a avirlos, voy a avirlos y cocinarlos. ¿Mezquites? ¿Ah? ¿Mezquites? Sí. ¿Y pan de elote? ¿Pan de elote? Sí. ¿Y qué comiste hoy en la mañana? Bueno, mañana comimos arroz, comí arroz, yo comí, yo comí también gelatina, pero no me gustó tanto. ¿Y las tunas? La tunas también, me gustó mucho. A mí no me gustan las velas, pero están las rojas, están las velas, las dos. Ok, ¿cómo estás tú? Bien, las calcetinas. Oh, sí, espera. Amar, necesito apagar. Ok. Los calcetinas. Tengo que dar la ropa, esta está muy sucia. Tengo que dar la ropa, esta está muy sucia. Tengo que dar la ropa. Tengo que dar la ropa, esta está muy sucia. Es mi cobradito. Así. Que diles bye a todos. Bye!